y que uno chicos de youtube 100 mil nuevos vídeos pero hoy día va a ser un vídeo explosivo que va a explotar su mente leído todos los comentarios de tendría siendo lo que está haciendo de el vídeo que ya tenía su imagen y brigades y mucho tener la razón otros no otros se pasaron mucho pero tienen la razón vale primero que todo aquí viene la primera mega noticia volveremos a android si vamos a jugar bíblica en android también en ayudes pero volvemos a android un par de semanas o algo así volvemos a android porque estoy viendo la estadística y todos los que me seguís jugar bíblica en android vale entonces me complace saber eso no entonces a jugar bíblica en android que comenzamos ahí y nos pasamos a ios pero vamos a volver a android en un poquito así que dale like muchísimo otra cosa sólo este canal se va a basar en andes de brigades quizás otro otro juego quizás sí quizás no no lo sé porque todos los usuarios que están aquí la verdad son de obligada entonces sería molesto yo subir un vídeo y que nadie lo viese porque todos esperan de brigades pero la otra segunda noticia es que me queda otro canal que voy a subir puji fortnite y otros tipos de juegos así que los que están solamente en este canal para abrir brigades ya puedes estar tranquilo porque solamente subiré obligada y quizás obliga de este obliga de táctico que también se obliga de así que esto es de su decisión así que en los comentarios dejaré en mi segundo canal se llama jongen play news o sea jongen play hd de nuevo sabe me puede seguir allá que haya subir otro tipo de contenido solamente ir si alguien me quiere apoyar obviamente solamente y la gente que solamente quiere ver otro tipo de juego me hago entender fortnite puji que es lo que estoy más jugando echado un leyes que también estoy jugando u otros juegos viejos que ya nadie sube pero que yo lo podría subir porque aún sigo jugándolo así que eso chicos volvemos volvemos a android si obligades vamos a jugar vivir en android también briga en ayude recordar que nadie no tengo una cuenta así que alguien si tiene una cuenta de ayuda para grabar vídeos o algo así también dijo que me han prestado una cuenta me hizo borrar la cuenta que tenía y al final no me presto nada saber está en el grupo de facebook o sea ser más serio no pero si tiene una cuenta que me prestes agradecido este que emplee de android y volvemos a android muy pronto ya preparados que vamos a jugar en android vamos a reventar todo el mundo así que el por favor si me quiere apoyar en los comentarios está el segundo canal dale like este vídeo like porque vuelva adentro y like porque este canal será específicamente para ustedes y los que creen brigades así que estaré dejando un pequeño vídeo viendo todos los comentarios yo creo de todos ustedes lo que comentaron en el vídeo que subí así que no siendo más chicos le agradezco un montón y seguirme apoyando como siempre así que chao chao vale algo que me olvide de comentar es que algunos de todos los vídeos que he subido de puji for night art y otro juego que he subido lo él no de eliminar bueno luego lo he puesto en privado para que sólo el canal de este de biblioteca no los últimos todos pero la gran mayoría lo que son de este casi de este mes o algo así directo y cosas así lo eliminado para que así pueda tener toda la lista de perfil de obligar o obligar estáticos y los llegó a subir todo depende de ustedes así que ahí lo tienen también tiene el otro canal por favor si quieres seguirme allá dale allá por favor los que solamente quieran ver otro tipo de juego así tengo una tengo un público que sólo se especifica en biblioteca de y otro público que quiere ver el fornay puji más variedad no esto es lo hago más que todo por usted y también por mí para no tener esa frustración oye su biblioteca ya sabes que este canal es de ustedes vale todos de ustedes los 37 mil casi 38 mil personas que es canales de ustedes tomar decisiones y yo les acepto vale estamos de unos para otros así que eso chicos y Gracias.